Bueno, va a arrancar la segunda etapa, con ahora una lluvia intensa, el cambio... Un cambio, ya vamos a confirmar, sacó nomás, arrancó nomás la pelota es detrás para Quintana, arrancó la segunda etapa, ya buscándolo por ahí al número 10, saca perfecto la bomba arriba Benítez, viene por el medio, intentado por ahí, de cabeza González allá, la pica el balón, a Buín que la saca, pelota lateral, se fue el balón, repondrá González allá, la del costado, más para atrás, dice el juez de línea, hubo un cambio, se ingresó el número 16 y ya cayó, Dolorido Curi, arrancó la segunda etapa, no aguantó ni dos segundos, y ya se va a venir el cambio. Mientras, en Unidos de Olmos, entró Gamaleri, lo van a asistir a Curi, que raro, ¿no? Porque no duró ni un segundo, tendría alguna molestia allá o la habrá agarrado así ahora, se va a venir el cambio, a ver, acá tiene el Curi, mientras apura, me parece que es el número 17, a ver, se va a venir el cambio, Mauro Dubini, sí, Mauro Dubini va a entrar, sí, sí, señor, será entonces 17 por 11. Se va a Curi, el número 11, entonces. Ahora sí, 17 por 11, Mauro Dubini, por Catiel Curi, muy dolorido, viene la bocha arriba, pasa de largo, Payanza que la saca, González allá la que gana de cabeza, quiere por ahí, ferro, trabó, viene en esta González allá, a ver si puede, se me está en la área, puede ser buena, se le fue un poco larga, ya, puta, ya se era, se le fue una lástima, enhorabuena, sacará desde el arco, Riel, ahora sí, sale jugando desde atrás, viene el bochazo largo, pasa por el medio, en el medio, quería el jugador de Unidos Dolmos, pero no pudo, se tira atrás, es la primera que toca Mauro Dubini, hacia el medio viene, viene por el medio, el flaco Sánchez que saca, viene para el medio, viene para ferro, a ver si puede, viene para ferro, sigue buena la habilitación, viene por el costado, justito lo trabaron, sacará desde el arco Riel, me parece que el que salió fue, Hernán Paz, sí, me parece que Paz salió, saca Riel, sacó Riel, picó el balón, corta por ahí, perfecto, por el medio, Gamaleri, así que Gamaleri, está en el medio, y quien está más tirado a la izquierda, es Luque, ahí el cambio posicional, salió Hernán Paz, Gamaleri dice que es un volante, se paró en el medio, para hacer un doble cinco, junto con, Putajás, viene al medio, pica el balón, payanza que viene, viene por el costado, se viene Luque, la tira arriba, el rechazo de la defensa, la tiraron de nuevo, viene por ahí Lucas Ferro, lo cerraron justito, traba en el medio, bueno, se viene por el costado, intenta por ahí, ah no, ahí está Hernán Paz, no, Hernán Paz está, no, no salió, me corrijo entonces, está tirado a la derecha, Zemaitis también, no, 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 me corrijo entonces, hay un cambio, en la posición, entonces, ahora está tirado a la derecha, ahí lo veo a Hernán Paz, me corrijo, entonces, él no salió, el cambio fue en el medio, Santi Pérez salió, Santi Pérez, me parece que fue el ocho, porque no, no lo marcaron directamente, estamos adivinando quién fue, metieron con todo a Uriarte, pasa el arco balón, es Flaco Sánchez, que la mete, vente el bombazo arriba, el cabezoso que venía, la tiene por ahí Zemaitis, va nomás, la tiró es larga, sí señores, para el costado, sacará desde el alcorriel, cortita ya la pide Luna, por el costado, ahora aflojó, otra vez la lluvia, sale jugando con Benítez, primer plano para él, mete el bochazo arriba, lo buscaba arriba, perfecto, el cierre del Flaco Sánchez, que se quería venir a risculece, el lateral, aprovecha Benítez, saca cortito, le tiró en el medio, le va a caer a Oviedo, de memoria la va a tirar, va Enzo, va Oviedo, le pone habilidad, se patina justito, miro por el medio, recupera bien Quintana, la tira, ahora se presta en el balón, unos y otros, para González Ayala, la tiró para Semaitis, a veces puede ganar velocidad, pica, está muy mojada la cancha, por el chaparrón que cayó recién, está rápida, eso hace que no haya habido precisión, ahora paró, que aguanta, ahí una nube que pasó, pero, un lito de chaparrón cayó, como dijimos entonces, el cambio de posición, Hernán Paz ahora está por derecha, más tirado a la izquierda está Luque, mientras, ya tiene Estrella de Berizzo, 0 a 0 el partido, segundo tiempo, vamos 6 minutos, sale por el costado, el bochoso de Luna, le robó y le pegó mal, pero le cayó al medio, al número 5, a Tules, para Buin, viene por el costado, para Mauro Dubini, que entró, por Curi, viene al costado, sale el arquero, es pelota, sí señor, del arquero de Unidos de Olmos, que ya sacará desde atrás, en un partido parejito, con una por lado, en la primera etapa, salió jugando Quintana desde atrás, ya oscura tarde, es temprano, pero ya está oscuro, Quintana que saca, mete la bocha arriba, lo buscaba Ferro, pasó de largo, caería por atrás, va a palianza, llega justo, la bomba arriba, como en el radio, a cargar, la baja Pogonza, perfecto, la tira de nuevo para la derecha, me parece que volvía, volvía, pero habilitado, la tira hacia adelante, no llega, el rechazo de Aguín, de cabeza González Ayala, pelota en lateral, sí señor, lo marca el asistente, lo marca, Lautaro López, sacará desde el costado, desde la izquierda, Alan Aguín, para Estrella de Berizzo, sacará Alan, lo busca Duvini, gana de cabeza González Ayala, cae al medio, complementa Hernán, complementa Paz, la tira adelante Luna, le cae en el pecho, a Mauro Duvini, quiere pero no puede, lo sacaron justito, el que viene sí es Benítez, le mete velocidad, la sacan al medio, a ver si pueden ahí, complementa bien, perfecto en el medio, la van a meter al área, centro que viene al área, arriba va, el cabezazo se la llevó puesta, Mauro Duvini, avisó Estrella de Berizzo que llegó, sacará desde el arco, el local, sale jugando ahora por la izquierda, con el flaco con Sánchez, mete la bocha arriba, buscando la Ferro, pica el balón, apura ahí, pero perfecto Luna, le cae al pecho a puta Jazz, le gana la posición Oviedo, se la deja de taco, sale bien por el medio, por ahí, Tules, va Tules, la tiró tres dedos, tiró adelante, viene el flaco, bien Sánchez, pasa a largo, recupera a Tules de nuevo, la tira, lindo el bochazo, justito puro por ahí, para el arquero, y el gol que erró por el costado, el gol que erró, Risculece por ahí, no llegó Pogonza, la peinó para atrás, la habilitación, le pegó tres dedos, antes de la salida del arquero, y ahora lo tuvo de nuevo, Estrella de Berizzo, Otra de las más claras del partido, de la visita, se paró todo el banco para gritarlo, pasó muy cerca, sale Quintana de atrás, va Quintana, mete la bocha, la bocha arriba, gracias, dijo Tules, a la cabeza de él, por ahí, la tenía Gamarelli, se apoya atrás, lo compromete un poco, Quintana la tiene, le dice al arquero, quedate ahí, no salgas que la tengo yo, apure a Uriarte, sale jugando bien Quintana, maga y sale, sigue con el balón, la tira al medio, pero no fue buena, cortó Viedo, le cae a puta allá, va Hernán, va Paz, buena la de Hernán, linda la habilitación, pica el balón, la tiene, se viene, le va a dar González allá, le va a dar, se metió al área, se le fue un poco larga, y el rebote justito, perfecto, salió desde Garibaldi, que quiere salir de contra, que tiró la bocha arriba, puede ser buena, ganó la espalda, se viene por ahí, está habilitado, tuvo que salir el arquero, pero se abrió un poquito ahora, hace falta un gol, hace falta un gol para abrir el partido, claramente, te pondrás de la izquierda, a los 10 minutos de la segunda etapa, 0 a 0 el partido, Alan Aguin, que lo va a hacer, viene para el medio, el cabezazo, complementa Quintana, me cae Oviedo, la tiró de primera, otra vez venía para el costado, para Rijulese, hace un ratito lo tuvo, el bocha arriba, le mete velocidad, viene, pero se va del arquero de Riel, picó rapidísimo el balón, saca a Riel, saca a Alan, la bocha que viene arriba, de cabeza quería, por ahí viene la puta jazz, la tiraron arriba, agarra el chozo de Luna, saca a Luna, la saca de la cancha directamente, le pondrá desde el costado, desde ahí Pogonza, Gonzalo que va a sacar, saca a Gonzalo, arriba va a picar el balón, puede ser buena esta, justito el corte, cuando le ganaba la posición, quedó en cancha, la dejó en cancha, Benítez que la tira arriba, pasa por el medio, querido Oviedo, corta bien ahí, ahí, Benítez que va a reponer, para este ya ver hizo, once y medio, saca a Benítez, jugo cortito al medio, para Uriarte, de cabeza a puta jazz, afuera la tira, otra vez va a reponer desde el costado, otra vez Carlos Benítez, saca Carlos bien arriba, el corte de Gamarelli, rebota en Garibaldi, el número 8 de Estrella de Berizzo, pelota al lateral, Pogonza que va a reponer, 12 de los minutos, poquito por ahora, Pogonza que la tira arriba, es larga para quien, Tules que va a venir, viene con el balón, lo apuran, rebota el balón, en Semaitis, pelota lateral, Benítez que se va a reponer, debajo de nuestra posición, se toma su tiempo, saca Benítez, la bocha arriba, de cabeza bien Pogonza, otra vez hacia el medio, la tira del primer Oviedo, Oviedo para Dubini, si viene Dubini, de frente al arco viene Dubini, se va a meter, justito, bueno el cierre, de González a Ayala, pero era buena la de Dubini, la sacan hacia arriba, el pecho de Oviedo, la para, calidad, la bajó, la pisó, y la jugó, pero la regaló, viene hacia atrás, será pelota del arquero, que saldrá desde su valla, por ahora poquito, por ahora tranquilidad, salió jugando, arriesgó, la tiró, se quedó para Pogonza, recupera por el costado, rizculece, lo traba Pogonza, epa, 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 ¿qué pasó ahí? Zafó Pogonza, sacará Benítez, saca Benítez, mira el medio, la peina, de cabeza el flaco Sánchez, que iría por ahí, se queja el cuerpo técnico, saca desde la valla, 13 de los minutos, la bocha arriba, se la regala a Rizculece, se pica el balón, gana Pogonza, le mete con Almiveda, recupera por ahí, se viene Garibaldi, bueno el señor del flaco Sánchez, Amareli que la tiene, la juega cortito para Pogonza, le mete Benítez, pelota lateral, es para Unidos de Olmos, desde el costado, desde la izquierda, desde ahí, le pone Pogonza, para atrás le dice, el árbitro Martín Olivera, mientras aprovecha, y se ata los cordones, saca Pogonza, pica el balón, lo saca bien, perfecto por ahí, Lucas Ferro, la tira arriba, el flaco Sánchez que la mete, de cabeza Tules, pecho, y Garibaldi, la tiró de memoria, buena para Uriarte, tiene que salir hasta ahí, el arquero, arriba y Gazales, la colgó directamente arriba, pero tendrá que estar atento ahí, Unidos de Olmos, porque la segunda vez que, gana la espalda, saca Benítez, por ahí rebota en Pogonza, otra vez al lateral, otra vez Benítez, otra vez saca, otra vez el flaco Sánchez, la deja salir de nuevo, de ahí no sale el valor, está en el costado y no sale, Carlos Benítez que van a poner, viene Carlos, viene al medio, buscándolo Uriarte, quiere ir de espalda, tiró la pileta, rechaza el flaco Sánchez, y otra vez al lateral, y avanza metros, como en el rugby, va a sacar Benítez de nuevo, saca Benítez, viene al medio, lo busca Uriarte, de cabeza estaba putallado por ahí, pelota, del uno, pelota del arquero, y ahora sí repondrá, desde su valla, saca, derró la cancha, cayó donde está, el técnico de Estrella de Berizzo, Damian Sein, y otra vez Benítez, cuarto de hora, 0 a 0, juega la pelota atrás, con Luna, con el arquero, con Riel, lo apuran ahí, la bocha arriba, pasó de largo, en el medio Gamarelli, de cabeza la tira, otro cabezazo ahora de Paz, cae, Payanza que la saca arriba, hasta ahí vino Uriarte, la bajó, pero se la regaló a Quintana, que amaga, que se apoya atrás, atrás el balón, sale por el costado con el flaco, con Sánchez, a ver si puede en esta, ya le picó Pogonza, va el flaco, la cambió, cruzada vino, buena para Hernán, viene Paz, a ver si puede aprovechar, viene Hernán, viene Pogonza por el otro lado, a ver si lo puede tirar, siento que viene al aire, arriba va, rechazó Justito, complementa, le quedó el rebote, parecía que había una mano, nada, dice, ¿qué querés que cobre si no fue nada? le va a pegar el arco, le pegó putallaza al arco, probó desde afuera, la señalada del árbitro como diciendo, ¿qué querés que cobre si no fue nada? Sale jugando con Luna, Bochazo arriba, de cabeza Gamarelli, complementa Paz que vino hasta ahí, la va a tener Luca Ferro, rechaza Luna, venía por el medio para Luque, le quedó larga, hasta ahí vino Viedo, se la tira atrás a Huil, lo apura, saca el Bochazo arriba, de cabeza González Ayala, cae para Mauro Duvines, se ve el Mauro, la cambió toda linda, otra vez para el costado, si le gana la espalda, reculece, pero no pudo, mientras fue González habla ahí, saca al arquero, quiere arriba, podría poner por el medio Tules, le mete Noviedo, Tules que la tira de primera, complementa Quintana, nada dice, fueron los dos, y otra vez del arco, luchado el partido, despreolijo ahora, de parte de los dos, Quintana que sale, viene al medio para González, desallar en la pierna, si viene Garibaldi, si viene de contra, la estrella de Berizzo, centro que viene al área, muy largo, pero por el otro lado, no pasó el peligro, va por ahí Uriarte, a ver si puede ganar, se la tiró afuera Pogonza, sacará el lateral Benítez, desde el costado, a modo de centro, va a venir Uriarte, está en el primer palo, cortita, la pide Rijulés, se viene para Benítez de nuevo, la va a meter al área, la va a meter centro, que viene al área, arriba va, complementa, y sale jugando, era pase, viene de contra, a ver si puede aprovechar esta contra, engancha bien para adentro, la tiró tres dedos, linda, pero es larga, una lástima, no, la pudo aprovechar, no pudo aprovecharlo, no pudo aprovecharlo, unidos de Olmos, sale desde atrás Luna, 0 a 0 el partido, fecha número 6, quiere Uriarte de arriba, primero Quintana, pica, y va Garibaldi, le pone la pancita, quiere Gamarelli, le cae Uriarte, la tira hacia adelante, corta bien, González Allala, cae al medio, le va a caer Oviedo, primero putallas de cabeza, hasta ahí bajo, José Maitil, la buena es la marca de Luna, le mete Gamarelli, le amaga bien, buena es la de Gamarelli, alguien que la toque, ahí perfecto, para Quintana, se viene Quintana, la cambia toda, perfecto, la para por el costado Luque, la tiene Gerardo, subió Pogonza, viene Pogonza, saliendo a la habilitación, lo corta bien en el medio, Tules, recupera Gamarelli, le cae de nuevo, viene al medio, buena es de primera, va Pogonza, puede ser buena, esta la va a meter al centro, que viene al área atrás, pues centro atrás, le quedó muy atrás a todos, justo, va Ferro, Pogonza, la tira para él, lo va a meter al área, centro que viene al área, y muy atrás, lo tiró, están atrás, traba cinco contra cinco, metieron con Almiveda, le dejó la piernita, y va a ser, primera amarilla del partido, primera amarilla en un dedo de Olmos, para Diego Putayas, que, se le fue largo, que creo que quedó tirado, para evitar algo más, pero, fue Clarita, le dejó, le dejó la pierna, fue FAU de Diego Putayas, y después se choca, cinco contra cinco, un perro FAU, mientras se van a venir cambios, en Estrella de Berizzo, se mueven los suplentes, repasamos los suplentes, Estrella de Berizzo, Arquero suplente, Máximo Basso, con la 13 Martinoli, la 14 para Sequeira, 15 para Calvani, 16 para Roldán, recordemos que ya ingresó, Mauro Dubini, con la 18, Ricardo Montoya, Unidos de Olmos, Arquero suplente, Roja, la 13 para Alfonso, 14 para González, 15 para Montes, ya entró Gamarelli, la 17 Contreras, 18 Villoldo, eso en el local, un cambio por lado, está Gamarelli, en Unidos de Olmos, está Mauro Dubini, en Estrella de Berizzo, Luna que la mete, la abre para el costado, pica el balón, atento Pogonza, quería por ahí Dubini, hasta ahí va Benítez, tenemos 20 y por ahora, poco y nada, más nada que poco, Benítez que va a sacar del costado, saca Benítez bien al área, la para de espaldas, centro que viene al área, no había nadie por ahí, la metió de Rijulesse, para quién, para nadie, sale jugando Unidos de Olmos, va a mover el banco, Estrella de Berizzo, se mueven los suplentes de Unidos de Olmos también, podremos quebrar este cero, por ahora parece difícil, de parte de los dos, salvo algún error muy grosero, hubo pocas llegadas, de cabeza viene por ahí, va a ser para Unidos de Olmos, sí señor, a ver si le pone paso, hasta ahí viene González Ayala, va a pas, la jugó rapidito, mirá para Puta Jazz, la pana de espaldas, la querés rebotar, quedó por el costado, se quiere meter al área, sigue, la tuvo que tirar afuera, la tiró fuera el número 6, palianza ahí, como decía en la primera etapa, partido cerrado, partido complicado, partido trabado, una pelota parada, lo puede abrir, y Zema Iti le va a meter, y va Quintana, el flaco va también, flaco Sánchez, sí, lo veo en el área, centro que viene al área, arriba va, y el cabezazo de González Ayala, que se tiró de palomita, cobraban, cobraban nada, cobraban saque de arco, reclamaban, mejor dicho, un empujero a González Ayala, que se tiró de palomita, y no pudo aprovechar la pelota parada, de una lástima, sale con Luna, ahí lo fue, van a apurar, con Benítez, ahí es la presión, ahí tiene que ser, recupera bien ese Maitiz, va 1 y 2 de Olmo, tira, pero rebote en Garibaldi, la tiene puto allá por el medio, la primera para la en paz, es buena, la primera para el costado, lo va a tirar al área, lo va a meter centro, que va a venir, quiere González Ayala, quiere desbordar, pero lo cerraron bien, ganó nomás, la dejó en cancha, la tiene, a ver si lo puede meter, sigue con el valor, sigue González Ayala, lo tiró nomás centro, que vino el área, el rechazo va a quedar ahí, le va a caer al rebote, quiere la chilena, la pirueta, una lástima, no pudo, Lucas Ferro, pero otra vez llegó, otra vez avisó, y a poco, va queriendo, lo de Unidos de Olmos, muy a poco, eso sí, no muy claro, en medio de los empujones, pero va, Riel, que saca, mete la bocha arriba, tiene la espalda, Uriarte, la baja y va, lo marcan por el costado, la tiene que amar él, y la recuperó, viene el bochazo, viene arriba, lindo el bochazo, quiere por ahí, no pudo, a ver si la puede ganar, le mete velocidad a Maitis, enganchó, metió lindo el freno, la va a tirar centro, que viene al área, arriba, va de cabeza Benito, es justito que ganó, se metía por atrás, rechaza Buin, y ahora sale jugando, y va Oviedo, por la derecha, es la cosa B, me parece que es el negocio, pero Estrella de Berizzo, quiere de contra, metió la diagonal, se viene Dubini, pica el balón, quiere ganar de espalda, gana Pogonza, traba Sánchez, trabó el balón, le cobró, paga Pogonza, y Pogonza está, nervioso, ahora le pide disculpas, pero, se lo sacó de encima, tranquilo Gonzalo, tiro libre, lo va a hacer el flaco, lo va a hacer Sánchez, el número 6, Lissandro, 24 de los minutos, la bocha arriba, buscando a ver si puede, saca, perfecto, alianza, la busca por ahí, y quiere recule ese, gofado, pero dice que sí, González Ayala, la tiro para el medio, va a quedar centro, que viene al área, justito Luna, corto, apura por ahí, quiere sacar, lo apura Ferro, la ganó, viene por el costado, bueno la de Luca, pasó, no va, va Luca, buena la jugada, va Luca, se tiró arriba, estaba al lado el árbitro, se tiró a la pileta, y no había arma, Uriarte nada, dice que siga, la gana Quintana, viene para González Ayala, se puso lindo el partido, la abre para el costado, viene Hernán, viene Paz, lo va a tirar centro, que viene al área, pico el balón, le queda el rebote, le va a quedar, se engancha, de nuevo, hay tanto enganche, que será sacarle la primera, enganche y darle, quiere de contra el flaco Sánchez, que la gana, va Pogonza, se puso lindo el partido, ahora Pogonza que la tira al medio, quería putallar, la gana Gamarelli, va, intenta, por la derecha, hace el negocio me parece, Quintana que va, me hizo lo contrario, ahora vino por la izquierda, viene con Pogonza, se apoya en el medio, intenta, gira, y va, perfecto para Gamarelli, se le va por debajo de la suela, una lástima, recuperó Viedo, en el medio la tiene Garibaldi, desde atrás le mete, va a gozar esa ya, la gana, le cobró Fau, 25 de los minutos, y una amarilla para quién, a ver, para Quintana, sí, segundo amonestado en el partido, segundo, en Unidos de Olmos, ahora es Quintana, el anterior fue Diego Putallaz, el número 5, del local, 25 de los minutos, 0 a 0, en la nublada tarde, en Lisandro Olmos estamos, para esta fecha número 6, de la Liga de la Plata, el local, unidos de Olmos, frente a Estrella de Berizzo, el tiro libre, quién lo va a hacer, Oviedo, sí señor, Oviedo que la mete, frontal, arriba va, de cabeza, la tiró González Ayala, y la tiró al córner, y de arriba ahora, el que lo va a buscar, es Estrella de Berizzo, Garibaldi que la va a meter, va Oviedo, va a los centrales, va Luna, Payanza que está, lo busca de arriba, Estrella de Berizzo, la van a meter al área, está Dubini también, está Oviedo metido, centro que viene, primer palo, perfecto, Lucas Ferro, dos cambios vienen, se viene Montoya, se viene Sequeira, los dos en Estrella de Berizzo, sacan rapidito, viene para Dubini, la va a meter al área, centro que viene al área, arriba va, muy pasado, se la saca desde el arco, ni como dije, se viene, con la 14, Federico Sequeira, con la 18, Ricardo Montoya, veremos quiénes, son los que salen, en Estrella de Berizzo, mientras tanto, Quintana, sale Peronidos de Olmos, la bocha arriba, buscando Lucas Ferro, quiere pasar, viene por atrás, viene Semaiti, a ver si llega, llegó nomás, cobró el agarrón, y la amarilla, sí señor, será para Buín, la primera en Estrella de Berizzo, la tercera en el partido, y ahora, qué va a buscar de arriba, Unidos de Olmos, lindo momento, para aprovecharla, 27, 40, 0 a 0, un derecho, Hernán Paz, un zurdo para meterla, lo veo el flaco Sánchez, lo veo a González Ayala, está Quintana, está Lucas Ferro, a ver si la puedo aprovechar, directo al arco, picó el balón, pasó cerquita al remate, ese Maitiz, no la puedo aprovechar, y los dos cambios que se van a venir, allá vamos, a ver, se va Uriarte, Uriarte, es 1, 18 por 9, Montoya por Uriarte, 14, por 8, Sequeira, por Garibaldi, Sequeira a la cancha, entonces, ahí estamos, mientras se va a venir un cambio también, en Unidos de Olmos, ahí lo veo, Riel que va a sacar, 29 de los minutos, Bocchazo arriba, queda un poco corta, arriba gana, pica el balón, por ahí vino Viedo, la primera que toca Sequeira, el número 14, Estrella Berizzo, rebota en él, hace rebotar Pogonza, pelota al lateral, pasa el largo balón, recupera Oviedo, la deja para Tules, cortita la juega, Luna que la mete, lo busca Dubini, si pica va a ganar, va Dubini, se le va a encontrar el largo, perfecto, Quintana, un relevo, excelente, sale, y la tira arriba, pasa de largo, quiere por ahí, la gana Semaitis, va Semaitis, gana en velocidad, lo va a meter al área, centro que viene al área, pelota del 1, no llegó, venía Paz por el otro lado, y ya saca rapidito, llegando a la media hora, gana Pogonza de arriba, pero se la regala Oviedo, viene Oviedo, la juega Clarito para el costado, para Winn, hasta si fue futa jazz, para apurar, de frente González Ayala, la gana, la tira para el medio, para Gamarelli, tira la bomba arriba, Pallanza que saca de cabeza, pero la dejó ahí, Baluca Ferro, quiere ganar de espalda, lo tocaron, Baluca, la sigue teniendo, tiene el balón, si quiere desbordarlo, va a tirar centro, que viene al área, pero el palo, casi se la mete en contra, el rechazo de Pallanza, estuvo atento el 1, estuvo atento Riel, pero otra vez por la derecha, le dije que por ahí, me parece que está el negocio, se va a venir el otro cambio, en unidos de Olmos, de cabeza González Ayala, va a venir el número 15, se va a venir, Guille Montes, con la 15, en unidos de Olmos, mientras tanto Abuguin, que va a reponer, el lateral ahora, para unidos de Olmos, van a poner González Ayala, 31 de los minutos, viene para el medio, corta y sequeira, pica el balón, crea putallás, la ganó, se apoya atrás, va a Gamarelli, Pallanza atento, por ahí vino y no pudo, Riculece, y va a sacar Ferro, pero la dejó González Ayala, que salga, viene para Gamarelli, luego para González Ayala, quiere desbordar, va para el costado, lo jugaba bien para Lucas Ferro, pero estuvo atento, y sale Oviedo, y la tiró para el medio, corta en el medio, va para Gamarelli de nuevo, intenta, linda la habilitación, a ver si llega, puede ser bueno, lo va a tirar al área, centro que viene al área, que pelota que sacó el arquero, complementó la lotería putallás, le va a González Ayala, la tiró, le va a caer atrás a CMT, pegarle, le va a dar, a Mago se la sacaron justito, se le tiraron con todos los pies, que buena estuvo esta, con un saque de bala, tiró para el costado, parecía que había fou, y Lugo, no más tiro libre, lo cerquita que estuvo, el remate de putallás, que bien que estuvo, y que bien que estuvo Lugo, que bien que estuvo Riel, para desactivar esta bomba, clarito lo del técnico, un animal le dice a Riel, pero en el buen sentido, sacó una pelota bárbara el 1, para mantener el empate, otra vez la pelota parada, lo va a buscar de arriba, unidos de Olmos, como siempre un derecho Hernán Paz, un zurdo, Damián Semaitis, de arriba lo va a buscar, a ver si en esta puede, lo van a meter, centro de Semaitis, viene al área arriba, va, rebotó un quien, el Luka Ferro, no, en la cabeza de un jugador, de Estrella de Berizzo, ahí lo marcó, para que viene el cambio, quien entra y quien se va, se va Luque, bueno, se va Luque, entonces es, 15 por 10, Guillemontes a la cancha, Luque se fue, el lateral que era más para adelante, más para allá le dice, perfecto, ahí viene, va a sacar el lateral, desde ahí, le va a venir a modo de centro, la van a meter al área, saca Pogonza, viene a modo de centro, arriba va, el cabezazo, de Oviedo que la saca, la buscaba por ahí, Montoya, complementa, le pega, puta ya le pegó mordido, con el Juanite, le dio la pelota afuera, 33, tendremos algo más, alguna emoción más, desde el costado, desde ahí, a Buin que va a sacar, si vienen más cambios, así pareciera, saca Buin, arriba el balón, lo buscaban a Montoya, en el medio González allá, la pica el balón, es pelota del uno, sí señor, de Riel, que hace un ratito, saca una pelota bárbara, que hace que esto, todavía está empatado, saca Riel, saca Riel, la bocha arriba, quiere González allá, la no puede, de cabeza que sí puede, es Quintana, le va a caer a Guillemot, Montes que entró recién, otra pelota arriba, alguien que la baje, pica de nuevo, la metieron y va, quiere por el costado, va Quintana cerrando, perfecto, Quintana que se va por allá, le mete con todo, rebota el balón, es para Estrella de Berisso, viene por el costado, intenta por ahí, quiere Dubini, bailotea, saca a Guillemot, la quiere hacer rebotar, va Guillem, la pelota para quién, el lateral, bueno, no la pudo hacer rebotar, es para Estrella de Berisso, a Winn, que la va a meter otra vez al área, cuando la montó, ya viene al área, arriba va, el rechazo, primero, complementa ahí, le va a caer a Sequeira, va a Sequeira, atrabó, se la sacaron justito, la pisó Dubini, la tiró hacia atrás, para Tules, le pegó Viedo, como venía su rosa, ahí afuera, 35 días más el descuento, esto está 0 a 0, nos regalarán algo más, alguna emoción, o nos iremos con el 0, sin gritar ninguno, Quintana, que va a sacar desde el arco, sacará Quintana, la hocha arriba, de frente, perfecto, viene para el medio, la tiene por ahí, para Oviedo, la abre toda, lo busca para el costado, picó el balón, le va a caer a Montoya, se cayó solo, Montoya, Patino fue, Patino otro jugo hermosa, sale Flaco Sánchez, se complicó con Montoya, la ganó ahora, Traba se cayó solo, nada, nada, el chazo Pogonzo, tres dedos, le salió un pase a Monte, si viene Guille, a ver si el zurdo puede en esta, va Guille, le mete habilidad, buena la de Guille, va Monte, pasó dos, buena la de Guille, sigue Monte, la cortó, le va a quedar para Semaiti, pegá, le va a Semaiti, está por la que lo quedó el rebote, go, 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 de unido de Olmos, Guille Monte, la arrancó él, una jugada bárbara, la dejó para Semaiti, se alremate, el rebote del arquero, y Guille Monte es el zurdo que había entrado hace un ratito, me contestó, iba a haber algo más, por supuesto que iba a haber algo más, la meteó nomás Guille Monte, dice que ahora el marcador lo gana el local a los 36, unidos de Olmos, uno, estrella de Berizo, cero, Guille Monte es el autor del gol, jugada bárbara que le había arrancado él, se la dejó a Semaitis, el remate, el rebote, y entró como nueve tirándose, Guille Monte, y vieron cuando los cambios funcionan, bueno, funcionaron, me contestó, gata hace un ratito, dije a ver algo más, y luego a ver el relator, me dijo, ¿cómo que no? Si entre yo y la voy a meter, lo gana un a cero, y últimos, ocho más el descuento que van a estar bárbaros, sigue el balón, le rol una, pelota en el aire, la pared va, va putallado, buena, buena la putallada, pasó a dos, pasó a largo, trabó y ganó, y a ver por el costado, si bien le guille de nuevo, amagó y fue, otra vez le pegó, casi el segundo, ay, 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 está afiladísimo Guille, pero la jugada de putallás, bárbara, el derechazo que pasó cerca, le reclama, al asistente, la tocó, dice Riel, no la tocó para nada, qué linda la de Guille, era el segundo, y las emociones, vinieron al final, y aprieta y quiere más, unidos de Olmos, y tendrá que ir a buscarlo, Estrella de Berizzo, y los últimos minutos van a ser bárbaros, la van en para el costado, para Benítez, se puso lindo el partido, rebota el balón, a Hernán Paz, pasa de largo, le cae para Sequeira, se viene Estrella de Berizzo, ahora quiere por el costado, viene el freno, centro que viene de primera, pasó de largo, entró solito por allá, pero no está habilitado, por eso me quedé, Mauro Dubini entraba, estaba inhabilitado, y ahora el que cae, es Luca Ferro, y ahora hay que enfriarlo un poquito, mientras se vienen los cambios, en Estrella de Berizzo, lo veo a Calvani, y lo veo a Roldán, 15 y 16, van a hacer los cambios, en la visita, se vienen los dos cambios, como dije, 15 y 16 adentro, a ver quién sale, ¿quién se va? A Win, a ver, se va el 3, a ver, a ver, mientras se nos viene la noche, de a poquito, y noche fresca, ¿se va el 3? y se va el 7, entonces, 15 por 3, Calvani, por A Win, 16 por 7, Roldán, por Risculece, esos son los cambios, ya hizo los 5, entonces con la 15, Calvani, con la 16, Roldán, 5 cambios, por A ver, hizo 2, Unidos de Olmos, 39, el bochazo de Quintana, pica el balón, lo buscaba Guillemanto, que se tiró, y le va a quedar a Zemaiti, se le va a dar, va a Zemaiti, y le pegó, con el cerquito, ¿qué pasó? Se lamenta el número 7, lo tuvo de nuevo, y después del gol, tuvo 2 claritas, uno en los pies de Guillemonte, el autor de gol, la otra en los pies de Zemaiti, y ya va la bocha arriba, Quintana que gana, perfecto, cortó justito, viene para el medio, la tocaron, toca y toca, va para Guillemonte, llegó Montes, se viene de nuevo, desequilibrante lo que entró, se entró, le va a caer a Zemaiti, la paró el zurdo, y le va a dar, la broma para el costado, le va a parar, ¡pá! la pelota que le sacó, qué buena la de Hernán, qué buena la de Zemaiti primero, después la de Paz, y ni qué hablar la de Riel, es una de las figuras de Estrella de Berizzo, aunque había marcado que estaba deshabilitado, desactivamos la bomba, pero fue bárbara, después del gol, unidos de Olmos, lo mejor, las mejores llegadas y demás, la bocha arriba, de arriba González Ayala, la saca arriba, la busca por ahí, quien Guillemonte, es el autor del gol, que le da la ventaja, me oíte el enganche, qué buena la de Guillemonte, buena la del zurdo, hizo una de más, el que la hizo rebotar, quien fue, Calvani, en el autor del gol, pelota lateral, desde ahí, Payanza que lo va a hacer, cortita la pide Tules, lo marcaron justito, viene para el costado, la metió Calvani, de frente, porque quiere Montoya, buena la marca de Quintana, la saca hacia arriba, la busca pero no llega, no se tiene que meter tan atrás, unidos de Olmos, pide el rechazo, quiere pase, viene Hernán, la pisa por el costado, por ahí viene, se la tiró, fue la arriba, Luna que va a reponer, viene al medio, para Oviedo, ahí tiene que meter la presión, ahí es la presión, ahí es la presión, sí señor, buena la de Luca, buena la de Ferro, saca de nuevo Luna, llegaremos a los 42, van a quedar tres más el descuento, juega Tules, por el costado, tirado a la izquierda, el número 6, ahora Payanza, la bocha arriba, busca largo, de frente al arquero, nada, mientras, están cayendo, otra vez otras gotas, que, se está despidiendo la lluvia, como diciendo, no me voy a quedar tranquila, y en la despedida, voy a estar, saca al arquero, el bocha arriba, buscándolo a Ferro, a ver si puede ganar de arriba, pasa de largo, no puede, que si puede Benítez, se la da Payanza, viene para el medio, para Oviedo, ahí, ahí tiene que meter la presión, no dejarlo pensar, la pero para el costado, para Tules, la tiró buena, tres dedos, para Calvani, va a llegar Calvani, no llegó Calvani, pelota al lateral, 42,50, saca hacia arriba, cabezazo de Payanza, complementa a Gamarelli, la busca Guille, la busca Montefau, si hay que tenerla un poquito, se la tienen que dar al zurdo, ahí para que la tenga, tiró libre Quintana, se la deja Gamarelli, bocha, se lo jugó rápido, la boca a Ferro, la peinó por atrás, maití, si no, llegó una lástima, era buena, 43,30, uno y medio, más el descuento, salen por el costado, con el 14, que te dio recién, que es, Sequeira, la tira hacia adelante, no trago con él, mi vida, le gana, le cobró Favá, a Gamarelli, le cobró la plancha, la dos para adelante, esa fue la seña, la amarilla para Gamarelli, jugando, ya tenemos poca luz, ya se ve poco, Oviedo, que la va a meter, la va a meter Oviedo, centro que viene frontal, arriba va, el cabezoso rechazó la defensa, y así va a tardar el partido, hasta lo último, buscándolo, juega cortito, para Benítez, lo apura ahí Gamarelli, le mete presión, Barriel, sale junto por el costado, Gamarelli que se la juega, mete el bochazo arriba, arriba va, gana González, allá de cabeza, pasa largo el balón, volvía, le cobró Favá, tiro libre, vamos a entrar a los 45, a ver cuánto da, le veo la mano ahí, al árbitro, la van a meter al área, a ver cuánto marca, el árbitro Martín Oliveira, tiro libre, Oviedo la va a meter, creo que le va a pegar al arco, que pique, y que alguien la busque, con los 11 baja unidos de Olmos, buscando la estrella de Berizzo, lo gana unidos, la van a meter, va Oviedo, le pegó el arco directo, picó, el del uno en el rebote, ahí no fue gol de casualidad, y dice que siga, lo tuvo, dio rebote, lo tuvo en el rebote, estrella de Berizzo, no cobró nada el árbitro, para mí estuvo bien, no fue nada, porque dio rebote, le pegó justo, quizás lo tocó el alquero, pero para nada fue Fav, de acuerdo con el árbitro, 45-40, no vi descuento, pero, por los cambios, tres minutos dará, no estuvo mucho parado, cuide la tensión, 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 en cuide la tensión, a ver si se repone el arquero ahora sí le quedó dolorido la van a meter otra vez al área otra vez de arriba la va a buscar va a sacar el lateral ahí tiene el balón Brian Luna ¿cuánto dio? me quedé porque 7 minutos y lo dio a los casi 47 bueno 7 no sé ¿hasta cuánto vamos a ir? quedó el balón la van a meter al área cobró upside yo tengo 47 y a los 47 dio 7 si la matemática no me falla hasta los 54 vamos bueno sacará el flaco sacará Sánchez de atrás últimos minutos del partido 7 más exactamente que lo dio recién el árbitro la bocha arriba la busca Luca Ferro Sequeira de cabeza Oviedo va en el medio repone la gana Luca Ferro quedó larga rebota Luca ahí tiene que apurar va por el medio la va a ganar Luca la va a ganar Ferro ganó nomás de cabeza la tiene por el costado la juega lo marcan entre dos le metieron y le ganaron Calvani que la recupera mete la bocha arriba venía le pasa de largo a Gamarelli hasta que vino Montoya la va a ganar y la va a abrir por el costado y viene para Dubini la paró se le fue un poco la recontró pero la tiene mientras llueve de nuevo rebota en Capitán rebota en Rampas pelota al lateral 48 pero vamos hasta los 54 Oviedo que saca al medio viene para Tules amaga y va ahí lo fueron a apurar lo apura Guillemontes traba ganar ganó Luca Ferro pero buena lástima se le fue afuera era para Estrella de Berizzo lo cobró para el local para Unidos de Olmos 48 y medio González Allala que va a sacar cuando ya estamos bien oscuros de noche casi quiere Guillemontes rebota otra vez el balón avanzamiento como en el rugby saca de nuevo otra vez para rebota en Benítez pero ahora lo cobra para el otro lado y nos vamos a ir con Lluvia en los últimos minutos casi más dramático este final sacará repondrá desde el costado abajo cobró bueno cobró abajo directamente no lo deja sacarse Maitiz ahora sí para Riel una de las figuras de Berizzo sino la figura en un partido con pocas llegadas tapó tres o cuatro bárbaros Oviedo que se va a complicar se complicó nomás se le tiró con todo a Luca Ferro quedó muy dolorido quedó muy dolorido se le tiró con Almibido Oviedo se le tiró con todo Lucas Ferro Lucas Ferro mientras va a meter otro cambio que ahí lo veo unidos de Olmos veremos quién es primer plano para Luna que va a sacar o primero el cambio primero el cambio se va Luca Ferro se va Luca Ferro nomás 17 por 9 Contreras Néstor Contreras por Luca Ferro a ver si lo puedo marcar ahora sí encontré la lapicera 17 por 9 Riel tiene el balón sale jugando por la izquierda hasta ahí vino Contreras ya en la primera para apurar mete la bocha arriba bochazo arriba que va de cabeza recupera en el medio Gamarelli que la tiene la abre para el costado ahí la juega Contreras el balón que picó para Oviedo la abre para Luna se viene ahí por el costado la tiran arriba bueno el corte de Hernán Paz le cae Contreras la tiró de primera llegar a Semaitis a ver si llega llegó nomás la dejó en cancha a Semaitis se le tiró y pasó buena la de Semaitis metió el freno buena Amaga y Amaga la tiene en el costado la pierna la tiene Paz Amaga la quiere hacer rebotar la hizo rebotar nomás buen partido de Semaitis en el global bueno de Semaitis bien Quintana atrás Quintana y el flaco Sánchez los dos parejitos sacar acá el capitán sacar a Paz viene Contreras por el medio viene para Semaitis la tiene de espalda la cubre bien con el cuerpo la saca viene para Paz metelo va a venir el centro piso y fuego viene Hernán centro que viene al área muy cerrado 51-20 nos quedan dos minutos y medio hasta los 54 vamos 1-0 lo gana con el gol de Guillemontes saca Cortito van a jugar Cortito juega Riel Cortito no se decide se la deja Benítez van a meter la bomba arriba pasa el tiempo 51-40 el bochazo arriba arriba fue bochazo que va arriba pasa a largo el balón viene por el medio la bomba arriba a cargar González allá alguien que la baje gracias Contreras la bajo y fuego Baguille monte Baguille buena la del zurdo metió la habilidad Baguille se le va a ir no la salvo justito si lo tira puede ser bueno se le tiró de atrás que quite pero bárbaro de Tules sale Oviedo pisó y fue buena la marca de Gamarelli que entró bien rebotó en Oviedo lo marca Clarito 52-10 1-40 nos queda para terminar para poder sellar una victoria bárbara sale viene para el medio para Semaitiz quería para Contreras corta Luna complementa a Calvani la tira arriba ponza de cabeza pelota en el aire la busca Paz le mete con todo por el costado viene Sequeira la tiró adelante se cayó Pogonza viene Duini buena Gamarelli entró bien en la segunda etapa sacó todo Gamarelli pelota lateral ahora sí vamos a entrar a 53 va a quedar un minuto nada más jugó rapidito la tiró arriba Oviedo a cargar fue con el rechazo perfecto de la defensa de Quintana complementa a Guillemonte le va a caer puede ser bien así viene Semaitiz para definir lo va Semaitiz ¡Gol! 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 de unidos de Olmos de contra se iba a estar dado el partido lo definió estuvo cerca en varias y en esta si pudo lo sentenció y a los 53 sí señor Damián Semaitiz un número 7 el zurdo lo festeja y mira el cielo dice que lo gana unidos de Olmos más que nunca unidos de Olmos dos estrella de Berizzo cero Damián Semaitiz el autor del segundo de contra salió estuvo solo definió el zurdo que lo había tenido en buenas oportunidades y no había podido y ahora sí en la última lo concretó y fue victoria y hasta acá llegamos hasta acá llegamos dijo Martín Olivera a los 36 el ingresado en la segunda etapa Guille Montes después de una jugada individual bárbara se le abrió para Semaitiz el remate el rebote y Guille Montes que definió entrando y en la última del partido el propio Semaitiz definió de zurda hizo estéril la estirada de Riel y dice que lo ganó en un partido a ver que estaba muy parejo con poca llegada de parte de los dos muy cerrados el ingreso de Montes fue fundamental una jugada individual bárbara me preguntaba yo en la previa si iba a terminar o si o tenía que ser algún error individual o alguna jugada bárbara fue con una jugada perfecta de Guille Montes que lo definió con el gol de Semaitiz saludo a Estrellas de Berizzo se va contento unidos de Olmos por una victoria bárbara que quiere que le diga saludo a su gente fue victoria hasta acá llegamos somos entrenados por Dios Javier Silva que les habla gracias por haber estado ahí luego anunidos de Olmos Guille Montes y Semaitiz la victoria la victoria se queda en casa chau chau